Estamos pidiendo justicia por Guille, que esto no quede impune y que se haga justicia como corresponde, porque me arrebataron la vida de mi hijo de una manera muy injusta y yo quiero que se haga justicia. Silvina, nos informaba el fiscal que Guille lo que hizo fue intentar separar una pelea a la salida de un pape. ¿Qué conocimiento tenés sobre lo que pasó ese día? Yo no conozco más de eso, que Guille intervino en una pelea para separar dos grupos y nada más que eso. No tengo más conocimiento de lo que pasó. Lo único que pido, como vuelvo a reiterar, es justicia. No me van a devolver la vida de mi hijo, pero me va a dar un poco de paz, de saber que por lo menos se hizo justicia. Estoy muy orgullosa de la persona que fue y los hechos hablan por sí solo, porque tengo el pueblo completo a mi lado, acompañándome en todo momento y eso lo agradezco mucho.